El Rojo de Tu Boquita Para conseguir tu amor no es perder la esperanza Solo hay que tener paciencia que el que persevera alcanza Renata mis amores, yo te seguiré esperando Si no me dices a qué horas, aunque sea dime pa' cuándo Cuando yo te tengo cerca y empiezo a sentir bonito Y empiezo a latir más fuerte mi pobre corazoncito Y el mal de amores que sufro, solo tu amor me lo quita Y es que me gustan tus ojos y el rojo de tu boquita En el jardín de tu casa había una mariposita Y se te paró en el hombro, es porque te vio bonita Quería probar de las mieles el néctar de tu boquita Quería decirte al oído que mi amor te necesita Yo quisiera complacerte con un buen ramo de flores Y tenerte entre mis brazos, huequita de mis amores Y tenerte entre mis amores Gracias.